Yo no puedo seguir menos bien Te necesito mejor para poder vivir Te quiero, mi amor, porque mi alma es una feliz Y tienes razón, porque mi noche es triste Te quiero, mi amor, yo renunciaré Te quiero, mi amor, yo renunciaré Para vivir sin ti Te quiero, mi amor, yo renunciaré 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!